¿Qué es la Gerencia de Asistencia Técnica? ¿Qué es la Gerencia de Asistencia Técnica? ¿Qué es la Gerencia de Asistencia Técnica? ¿Cuántas elecciones va a haber? En algunos casos eligen junta directiva, nada más. El Colegio de Ingenieros va a elegir un consejo nacional, 28 consejos departamentales, 20 representantes de capítulos y cada elector va a tener la posibilidad de visualizar en su teléfono, en su smartphone, en su computadora, en su dispositivo, en todo caso con acceso a internet, la cédula que le corresponde a él. Entonces es un servicio, este voto electrónico, este sistema nos permite personalizar de acuerdo a cada usuario nuestra plataforma de votación. ¿Qué es la Gerencia de Asistencia? ¿Qué es la Gerencia de Asistencia?